Por la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella dejara, es el rumbo. Señores de regreso en este rumbo de la mañana, 8.24 minutos, y vamos a seguir con más comentarios. Es el turno de Víctor Villanueva. Por eso, a razón de este falso debate, porque no puedo decirlo de otra manera, porque los debates surgen cuando hay un estado en necesidad de una nación. Y los actores, las fuerzas vivas de la nación, se configuran fijando postura cada una. Pero cuando usted viene y saca de la chistosa una reforma constitucional que nadie le está pidiendo, y que no hay necesidad, y que el estado en necesidad del estado está configurado en otras dinámicas, como es la economía, yo creo que realmente no queda de otra que tipificarlo como un falso debate. Por eso yo creo que este planteamiento de reforma, estos asuntos ante el Consejo Económico y Social, son cortinas de humo de Luis Abinader para no encarar los verdaderos problemas de este país. Este país tiene un conjunto de circunstancias y situaciones que, en el mejor de los casos, cuando dan una opinión, lo que hacen es culpar al gobierno anterior. Y no es que no tenga responsabilidad del gobierno anterior, es que ya usted tiene un margen de tiempo para haber por lo menos propuesto alguna condición de superar esta situación. Y a año y pico de su gobierno, a propósito que venimos ahora al discurso del 27 de febrero, todavía el presidente Luis Abinader no ha podido hacerle un planteamiento social a este país de hacia dónde que vamos. Estamos muy instruidos sobre cómo encontró todo. Estamos muy instruidos en que estamos mal. Pero todavía Luis Abinader no le ha dicho a esta nación para dónde que vamos. Y un mandatario de Timonel tiene que estar siempre graduado. Entonces, yo cuando escucho que vamos al Consejo Económico y Social, que vamos a reformar la Constitución para que eso genere titulares, primeras planas y cosas, eso es una cortina de humo a los verdaderos problemas de este país. Todavía no han dado pie con bola con ningún planteamiento con respecto a la seguridad de este país, a la seguridad pública. Aquí la delincuencia sigue arropando. Y peor aún, las causales que incitan a la delincuencia siguen a flor de piel, como es el contexto de la desigualdad social y del costo de vida. Y ahí en nivel de inflación, todavía no ha habido una sola medida de esta administración que le haya dicho a este país que cómo vamos a paliar esta inflación que es una de las más altas del mundo. Todos los días nuestros ingresos se ven limitados. ¿Usted sabe lo que significa inflación? No es un impuesto, es el peor de los impuestos. Dicho y aceptado por todos los economistas, porque te trastorca todo. Y cuando algo se te dispara un 20%, ¿quieres dejar dicho que te va a salir 20% más caro o usted va a comer 20% menos? Pero a la vez, en el nivel de los servicios, usted va a reclamar o va a solicitar o va a contratar un 20% menos, porque está limitado por esa inflación. Entonces, los verdaderos problemas de esta nación están todavía varados. Por ejemplo, el empleo, lo que tiene que ver con la generación de riquezas. ¿Cuál es el planteamiento, presidente Abinader? ¿Por dónde es que vamos a ir? Yo voy a dar una primicia aquí. Y es el hecho de que él ha hecho un ejercicio extraordinario en estos últimos 5 o 7 días, el presidente. Y reuniendo sectores, y viéndose con gente, y tomando algunas medidas. Esto del Consejo Económico y Social, la reforma constitucional, y el tema de la ley de los calburos. Ellos tuvieron que repasar todo lo que dijo Luis Abinader el 27 de febrero pasado, para ver qué no han hecho, y se dieron cuenta que no han hecho nada. Y tuvieron que motorizar a todo el gobierno, al Consejo de Ministros, para poner en marcha las cosas que todavía no habían movido un ápice. Pero resulta, que ahora viene el presidente Luis Abinader, en el discurso que ya le están preparando para el 27 de febrero, y aquí lo relevante, viene a utilizar, este señor va a venir a utilizar, el tema de la crisis de la migración haitiana, como el tema de elevar el orgullo de la nación. Sí, lo reitero, el presidente Luis Abinader utilizará el tema migratorio haitiano, para tomar un tema, un punto de inflexión en su discurso, para generar una ola de aceptación popular, con respecto a su disertación. Y resulta, que esa problemática, es más que eso, presidente. Hace unos días, en este espacio, yo le tuve que decir a usted, en qué consiste ser demagogo, y ser populista. Pero resulta, que cuando usted va a las ciencias políticas, son instrumentos, que se utilizan equidistantemente, pero usted la usa sincronizadamente, las dos. Porque los verdaderos problemas de esta nación, se lo está tragando usted, y ahí hay un problema, presidente Abinader. El problema es, es que usted recibió una especie de voto, que es un voto de esperanza, de castigo a uno, y que se le depositó a usted, una esperanza férrea de la nación. Usted tiene un mandato, que primero es débil, porque usted fue electo en las elecciones, donde menos ciudadanos votaron. Es decir, que el cincuenta y tanto por ciento, que usted sacó, equivalen a no más del veinticinco por ciento, de la población apta para votar. Hay un setenta y cinco por ciento, de la población, que votó en contra suya, aunque usted no lo motivó a ir a votar. Entonces, la desesperanza que está marcada, matizado en dos elementos, característicos de sus años de gobierno, que son, la improvisación, y segundo, el desenfoque en la construcción de políticas públicas, para esta nación. Entonces, si usted fracasa, presidente Abinader, si usted fracasa, usted está poniendo en riesgo, todo el estatus quo, del sistema democrático, de este país. Y por eso, yo no apuesto, a que usted fracase. Yo apuesto a su triunfo, a que usted gane. Pero, el timonel, tiene que saber, por lo menos, para dónde vamos. El timonel, tiene que estar, preparado, para tomar las decisiones, aun el colectivo, no esté de acuerdo. pero usted, entre el populismo y la demagogia, no tiene noción, ni siquiera, en cuál pie está usted parado. Rumbo de la mañana.